This is a recording Hola gente, muy buenas En este video quería hacer como un No es un tutorial, quería hacer más como Como un review De este objetivo Es el que me venía con la cámara Es el Canon EF-S 17-85mm Es un objetivo maravilloso Y ahora os voy a decir por qué Primero, os quería decir que Con las cámaras EOS 550D 600D, 60D Y estas, normalmente os viene Un objetivo que no está nada mal Pero Opcionalmente Usted puede elegir Si quiere este O sale un poquito más caro Es verdad Pero la diferencia de calidad Según mi opinión por lo menos Es Muchísimo Muchísima Primero Este objetivo es De 17-85mm Tiene un buen zoom Tiene un buen zoom Y Tiene varias cositas Que a mi personalmente me gustan mucho Primero La forma Es Un objetivo grande Pero realmente Es un objetivo serio O sea No es simplemente un Un plástico Que te compras de cualquier tienda Por 150 euros Porque es bastante más caro Pero es un objetivo Que os lo recomiendo Si tenéis la posibilidad De 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 compraroslo Con Con vuestra cámara Como un objetivo Como Como su principal Objetivo de la cámara Os lo recomiendo Tiene un estabilizador de imagen Que No sé si Si Sabéis todos lo que es En teoría Pues Que es lo que hace Pues Hace que las imágenes No salgan borrosas Pero En cada Cada tipo de cámara O sea Me refiero en cada fabricante Hace Un estabilizador de imagen Totalmente distinto Hay Por ejemplo Los Olympus Lo que hacen es Cuando tu activas El estabilizador de imagen Lo que hace Es subirle ISO Pero Vamos a ver Si habéis visto Todos estos videos Hasta ahora Tendréis muy claro Que Subirle ISO No es una solución Es una solución Cuando lo quieres Pero Esto realmente No estabiliza la imagen Simplemente Subele ISO Y La calidad baja Bastante Entonces Las Cámaras Canon No No tienen Un sistema Dentro de la cámara Para Estabilizar Estabilizar La imagen Sino que Está dentro Del objetivo Y que es lo que hace Pues Tiene unos sensores De Movimiento Y cuando Incluso cuando Coges la cámara Y la mueves así Detecta el movimiento Y Dentro Unos cristales Unas lentes Se mueven De una manera Muy exacta Y muy específica De manera que La imagen No se mueve O sea Tu puedes mover la cámara Pero la imagen No se mueve Es super chulo Y realmente Cuando tenéis un objetivo Con zoom Como este Es Muy recomendable Tener un estabilizador De imagen En el mismo objetivo ¿Por qué? Pues porque Aunque sea de día Con el zoom Las vibraciones Y el movimiento De la cámara Influye muchísimo A la imagen Y puede salir Muy borrosa Incluso Aunque sea de día Como ya os he dicho Entonces os recomiendo Un objetivo Estabilizado Y este Es muy bueno O si no Si estáis buscando Cualquier Algún objetivo nuevo Si no queréis Compraros este Si queréis comprar otro Y si tienes zoom Os recomiendo Buscar un objetivo Estabilizado This is a recording Check that Mike Mitchell It sound like boy ¡Suscríbete al canal!